... ...pues evidentemente desde que nosotros entramos... ...es uno de los temas clave que tenemos... ...porque es una de las obras más grandes... ...que el IAJ afronta en la provincia... ...como bien han indicado el director general tiene voluntad... ...y se demostró con una visita que hizo directamente aquí... ...a pie de calle en la Casa de la Juventud... ...y ya estamos trabajando en ello... ...se están haciendo nuevas mediciones de acústica... ...que era una de las problemáticas que tenía la casa... ...y bueno tenemos unos plazos establecidos... ...pero que no queremos todavía aventurarnos... ...porque es un proyecto que lleva bastante años... ...en el que se está diciendo que se va a abrir... ...creo que son ya unos 10 años lo que acumula... ...desde que se estaba planteando... ...y no queremos aventurarnos a decir que se va a hacer de momento... ...pero sí que estamos ya estableciendo plazos... ...para cumplir todas aquellas deficiencias... ...que tiene la Casa de la Juventud... ...la partida presupuestaria la va a asumir... ...el Instituto Andal de la Juventud... ...no es una partida presupuestaria amplia... ...creo que estamos hablando de unos 2.000 euros... ...la última intervención que requería... ...y si una vez que se haga esta intervención... ...pues ya comenzaremos a tramitar... ...lo que es la entrega simbólica de llaves para el Ayuntamiento.